Este es un 2012 Nissan Quest. Este minivan tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistema de encendido del motor sin llave. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Controles en volante. Un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3. Acentos interiores de madera. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Cinturones de seguridad de tres puntos traseros. Aire acondicionado. Zonas de deformación. Y este vehículo tiene menos de 41,000 millas. Esperamos que hayan encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.